Sí, oye, escucha que tengo, tengo cogida ahora para ti para las mechas y me ha dicho Carmen que no podías venir. ¿Quién eres? Soy José Luis, el peluca. Ah, no, perdona, no, me ha confundido. Sí, es que me ha llamado Tere y me ha dicho y se llama Mari Carmen porque tiene... Que se ha confundido de número. No, que me ha dicho ella que te llame, yo no me he confundido, cariño. Que yo no soy Tere, ni soy Carmen, ni soy nadie, que te ha confundido de número de teléfono, te estoy diciendo. Vamos a ver, escucha un momentito. Perdona, que no tengo ninguna mecha, ni ninguna peluquería, ni tengo nada. Déjame que te cuente, acabo de hablar con Tere que me ha dicho que te querías dar unas mechas californianas. Que yo no soy amiga de Tere, estoy diciendo que no soy amiga de Tere, perdona, pero que te lo diga. Espera, 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 oye. Dígame. Oye, que se ha cortado. Oye, que se ha cortado, no, que te he cortado yo, que yo no conozco a nadie, ni yo tengo nada, ni yo le he dicho a nadie, le quiero mechar. Bueno, espérate un momento, Mari... Está entrando, te quería tomar por... Pero Mari Carmen, escucha un momento. Sí. Oye. Dime. Vamos a ver, es que te lo digo porque está hablando con Mari Carmen, pero no se entera, tenía reserva aquí para darle unas mechas. Perdón, perdón, perdón. Espérate un momento, es que te pones igual que ella, hija, espera que te lo explique, es que tengo el tinte dado ya. Que me parece que se ha equivocado. Es que está hablando con Mari Carmen y Mari Carmen no se entera de nada. Yo no soy Mari Carmen. Pero ya, pero es que me ha dicho Tere que te llame, hija, es que yo no puedo tener la peluquería. Yo no soy Tere, ni soy Mari Carmen, y tú con quién quieres hablar. Tú has hablado con tu cuñada, porque ha sido la que me ha dicho que te llamara. Es que yo no puedo tener la peluquería parada ahora mismo, hija. ¿Tú con quién quieres hablar? Vamos a ver, es que te lo digo porque me ha llamado Mari Carmen. Pero que yo no soy, no tengo ni tinte ni me sé ni nada. Déjame que te lo explique, déjame que te lo explique. Tengo la peluquería a tope hoy porque está lo del cuñado de Jesús, lo de la historia de la... Que no sé nada, no sé nada. Es que me ha dicho que te llame a ti, pero si es que me ha dicho que te llame a ti. Pero no puede ser. Pero vamos a ver, ¿Tere a ti te ha llamado esta mañana? No. Pues tendrá que llamarte y decirte... Que no me ha dicho nada, que yo no tengo nada con peluquería hoy. Bueno, pues otra cosa, para que vayamos avanzando. ¿Qué tipo de tinte quieres? Que no tengo tinte. Bueno, adiós. Oye. Dígame. Oye, que me había equivocado, perdóname, cariño, que es que resulta que estaba llamando a una señora... Es que te ha puesto en un plan que por qué coj** que está ahí dándome la lata, que estoy diciendo que no. Pero cállate, cállate, si es que resulta... Es que tú, desde luego, vayatela. Vayatela lo tuyo, ¿eh? Si tienes razón, si es que me acabo de dar cuenta ahora, porque estaba aquí con Alicia, que está conmigo. Pero vamos a ver si te estoy diciendo que yo no tengo ninguna... Tere, amiga Tere, ¿por qué ha seguido y por qué ha seguido? Pero si es que... Cállate, cállate, si tienes razón. No tengo ganas de conversación. Si tienes razón, escucha.